Compañero Claudio Génez desde ahí. Claudio, te escuchamos. La verdad que para mí no, cuesta tanto. ¿No cuesta tanto? Sí. ¿El call center funciona o no? Funciona, funciona. ¿Funciona? Sí. ¿Qué estás llevando de medicamento? Estoy me llevando de medicamento de mi mamá. ¿Y retiraste todo? Ya retiré todo. Todo perfecto. ¿Cuál es el apellido? Jorge Río. Ok, gracias Jorge Río. Bueno, estamos hablando, Leti, con los asegurados del IPS. Vamos a hablar con el señor Carlos, quien era funcionario de nuestra empresa. ¿Había sido? Sí. ¿Carlos tu apellido? Carlos Nelson Ibarra. Bueno, viniste ahora, queremos hablar del IPS. ¿Cómo ve el IPS actualmente, Carlos? El mismo de siempre. No cambió nada. No cambió nada. Viste, la chica vino a Marcó, ahora dice, ya se la dio otra vez. A la vez, ¿una chica vino a Marcó? Sí, sí. Y no cambia nada. Siempre igual privilegio para los otros, para los funcionarios. Y nosotros que somos jubilados. ¿Usted qué matiene, por ejemplo? Tengo 72 años. ¿Ustedes no tienen fila de prioridad, por ejemplo? No, no tenemos nada. ¿No hay prioridad para los adultos mayores? Nada, no, no, no hay nada. ¿Usted tiene que formar la fila? Por supuesto que sí. Y muchos somos los que venimos acá, formamos fila. Y mientras tanto ellos vienen, entran en su casilla, se sientan, toman mate, les meten a sus hijos, empiezan a hablar por celular, conversar. Y la gente que estamos ahí esperando, esperando, ahí sudando, ahí, ellos nos miran así y no nada, no nos cambia nada. ¿Me decía que faltan medicamentos también? Falta medicamentos. ¿Por ejemplo, medicamentos? Y la pastilla, eso que son para la persona adulta. ¿Para la presión? Para la presión. ¿No hay? No hay. ¿Falta mucho que mejorar? Falta mucho mejor. No, tiene que mejorar todavía, pero falta mucho todavía. ¿Aún no estamos mejor entonces? No, no, todavía. Igual seguimos así siempre. Lastimosamente que la persona de tercera edad tenga que venir y estar esperando acá para que tenga que consultar y tenga que formar una fila para que pueda sacar su nombre. ¿Una ventanilla especial para los mayores, para las embarazadas? Así mismo, así mismo. Así mismo. Falta mucho. Gracias, Carlos. Ok. Bueno, Carlos, uno asegurado también de la previsión. Claudio. Ya, gracias, Carlos. Carlos Ibarra. Sí, te escucho, Lady. Carlos Ibarra, jefe de máquinas de aquí a veces por años. Así que un saludo para el compañero. Acá le mando saludos también a los compañeros de años acá. Sí, justa, anda, ahora sí. Sí. ¿Qué tal, amigo? ¿Vení a consultar o consultaste ya? No, le traigo a mi compañero. Ah, ¿no está consultando acá? No, todavía no, pero solo consultar. ¿Qué opinas del IPS? Y bien. ¿O crees que tiene que mejorar algo? Siempre, siempre hay que mejorar. ¿Qué tiene que mejorar el IPS? La atención, la atención, que sea más fluido. Más fluido. Más fluido. ¿Cuesta conseguir turno? Eso sí, cuesta conseguir. Para criatura, todo, todo. Hay que mejorar todo. En todas las instituciones públicas hay que ir mejorando siempre. ¿Medicamentos cómo ven el IPS? Falta. 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 ¿Qué, por ejemplo, falta, creo? No, yo no sé de medicamentos, pero siempre falta. Siempre falta. Hay cosas que tener que comprar, pero sí, hay que mejorar, hay que tratar de mejorar. Ojalá que con este gobierno se pueda o con otro gobierno que pueda venir, que pueda mejorar. Es bueno, que mejore todas las instituciones públicas, hay que ir mejorando en todos los ámbitos, laboral, IPS, lo que haya, pero hay que mejorar siempre. ¿Tu nombre está venido? ¿Tu nombre? Alan Arevalo, oriundo de San Pedro, Villa, Rosario. Muy amable. ¿Qué tal, señor? Buen día. Brevemente le quiero preguntar algo. Dígame, señor. ¿Usted cree que ya estamos mejor en la salud o no? No, no, nunca. No estamos mejor. Comparado con otro país, nunca, pero comparado con la África, estamos muy bien. ¿Me entiende? Entiendo. ¿Usted, por ejemplo, qué opina del IPS? Suponemos. Bastante bueno, eso sí. Muy bien la atención, muy amable a la gente, todo coherente. Usted pregunta, le responde bien. Muy buena gente. ¿Pero qué cree que tiene que mejorar? En muchos aspectos, no sabría decirle, pero bastante bien. La atención en sí es bastante buena. La queja recurrente es que cuesta conseguir turno con especialistas. No, no, no es cierto. O sea, no. Tampoco te da un año. Yo por ejemplo viví en España y te dan un año también una cita, sin urgencia. ¿Medicamento el problema? A veces no hay. Tampoco, tampoco. Siempre se encuentra. Ahora, si remedio caro, uno compra. ¿Comprá? No hay acá. Yo compré remedio caro para mi... Yo me operé y tuve que comprar remedio caro. ¿Qué remedio compró? Y para la vista. ¿Recuerda el nombre? Sí, el lente intraocular y una sonda para sacarme el líquido del ojo. Siete palos. ¿Siete palos? Sí, siete palos. Eso tuve que comprar yo. Eso no pone en él. ¿Supre nombre su apellido? Modesto Abadie. Gracias, Modesto. Gracias. Bueno, escucharon ustedes entonces la declaración del señor Modesto, que tuvo que comprar un medicamento bastante caro, bastante costoso, de siete millones de guaraníes, que el IPS no tiene. Bueno, esta es la realidad. Hay mucho que mejorar en la previsional. La queja recurrente de los asegurados del IPS es que cuesta bastante conseguir cita con algunos especialistas médicos. También faltan algunos medicamentos. Nos comentaba el señor Carlos Ibarra de que no hay medicamentos, a veces no hay medicamentos para la presión. También cuesta bastante conseguir fecha para una cirugía. Y a veces incluso, eso uno comentaba, uno lo ha asegurado, que a veces incluso uno se hace los análisis laboratoriales y esos análisis tienen una fecha de vencimiento. A veces vence y se reprograma la fecha para la cirugía y tiene que volver a empezar de cero. Hay mucho protocolo para acceder a una cirugía en el IPS. Eso también nos comentaba un paciente de la previsional. Evidentemente, bueno, vamos a hablar. ¿Qué tal, señor? Buen día. Disculpe la molestia. Estamos en vivo. ¿Usted cree que ya estamos mejor en el IPS? Yo, gracias a Dios, hasta ahora no tengo problema. ¿Tiene problema? Gracias a Dios. ¿Estoy jubilado? Estoy por. ¿Por jubilado? Sí. Y ya. Y ahora justamente vengo a hacerme un rayo X. ¿Cómo consiguió? No, ahora vengo. A ver si consiguió. Sí, sí. Pienso que sí. Siempre se nos venía a retirar medicamentos. Bueno, claro que no tengo cosas muy complicadas, la presión y esas cosas, pero siempre consigo, gracias a Dios. ¿Para conseguir cita con un médico? Y hay que llamar, averiguar en qué local, ver a cuáles son los hospitales y esta agenda. ¿Pero de qué manera presencial viene? Yo siempre vengo presencial. ¿Viene a madruga? Sí, suelo a madrugar. ¿Qué hora suele venir? Ahí está ahora, a las 6 y 6 y algo. ¿Calcente no prueba? No, no suelo a probar. ¿Por qué no se entra luego? Nunca en realidad probé, pero escucho que generalmente es difícil. ¿Entonces ya no quieres probar? Entonces ya vengo, me queda bien porque trabajo cerquita. Ya, ya te quedas cerca. Sí. ¿Y medicamentos suele retirar? Sí. Los sartán, para mí un problema un poquitito de azúcar que tengo, me formina. Pues a veces falta, ¿o no? Y hay veces que te dicen, bueno, viene la siguiente semana. Entonces se viene esa semana y se retiran. Perfecto. ¿Su nombre se ha venido? Aníbal Acosta. Gracias, Aníbal. Que tengan un buen día. Bueno, el señor Aníbal, entonces nos comenta también su realidad. Bueno, la verdad que es bastante particular el IPS. Hay medicamentos que habitualmente existen en la provisional, pero hay otros medicamentos que faltan. Por ejemplo, me pasamos este dato. La pregabalina es un medicamento bastante costoso que cuesta 140 mil guaraníes como mínimo y eso hace como tres meses que el IPS no tiene. Pero hay otros medicamentos que habitualmente tienen el IPS. Hay un problema en la provisión, en el stock, evidentemente con ciertos medicamentos. Y bueno, cada paciente consume un tipo de medicamento. Por eso a veces un paciente dice, no, yo no suelo tener problemas porque tiene cierta patología y esos medicamentos sí tienen el IPS. Pero hay otros pacientes que tienen otro tipo de patología y habitualmente esos medicamentos faltan en la provisional. Bueno, esa es la realidad que se tiene aquí en el IPS de la clínica Boquerón, Leti.